Lo que hicimos fue formar un grupo de voluntarios que son aliados de AHF Argentina y lo que los chicos van a hacer son test rápidos de VIH, como decía, rápido, gratis y confidencial. En principio esto no es una extracción de sangre convencional, no es una extracción de sangre del brazo con jeringas, sino que es un pequeño pinchacito en el dedo y se sacan 50 microlitros de sangre aproximadamente y la diferencia central es que es rápido, o sea, en 15 minutos el resultado ya está listo, se entrega de manera confidencial a la vez y eso es un poco la diferencia. Además no es necesario estar en ayunas, si alguien consumió un poquitito de alcohol no hay problema, así que bueno, tiene como mucha más accesibilidad para las personas. Lo próximo que se va a venir es el 1 de diciembre, que es el día de la respuesta al VIH, así que los chicos ahí van a estar pensando algunas jornadas para poder hacer en la semana previa y en la semana posterior y por supuesto ese domingo, que es 1 de diciembre. En La Rioja hay unos datos que están en el Boletín Epidemiológico Nacional, que es el que lanza la Dirección Nacional de SIDA todos los años. Ahí, si la gente lo quiere ver, puede revisar bien los datos, en donde aparece en relación al resto de las provincias cuáles son los datos. Estuve hablando con los chicos y me comentaron que había una alta proporción de casos de VIH en los últimos tiempos, así que también por eso consideramos que es importante esta actividad. Lo que hicimos fue, en principio, capacitar a la comunidad universitaria. La verdad que la respuesta es increíble, el compromiso de los chicos, de los voluntarios que estamos formando es realmente muy valorable. Y bueno, en este momento estamos por arrancar una jornada de testeo y hay una cola de muchas, muchas, muchas personas, así que te puedo decir que es una respuesta increíble y que de hecho ninguno de nosotros esperaba.